¿Qué es la colecta de Cáritas? En 1992, cuando se encontró con los religiosos y las religiosas en la Catedral de Santo Domingo, que trabajar con los más pobres es comprometerse con la educación. Eso es textual de Juan Pablo II. Entonces, lanzar en un colegio donde se está educando, donde se quiere educar en toda la dimensión, como decía el otro día, el argumento en clave, la educación de la solidaridad sería, digamos, especialmente educar en la caridad, ¿no es cierto? Bueno, lanzar la colecta de Cáritas en un lugar así, y además acelerar a los periodistas, y también comprometernos a los periodistas en este desarrollo de la cultura de Cáritas. Así que, la verdad es como el sueño del PIB, que estoy contando todo lo que fue el camino de vida en este año. Así que, seguramente habrá mucha gente, como el periodista Alperín, que está por acá, que realmente es un privilegio, que nos acompañe, y tantos otros colegas que uno ve por acá, y que son gente, seguramente, mucho más prestigiosa y comprometida, y el PIB es mucho mejor que yo. Comunicar de verdad es un acto de amor. Gracias, entonces, por comunicar de verdad y con el corazón. Es un acto de amor. Una red de amor y de solidaridad. Pero, junto con competir, no tiene sentido ninguno. Ensamblar, junto con, si apuntamos alto, si esa pobreza cero, no la vamos a hacer nosotros solos, ni mucho menos. Es, apuntamos alto a crear una red de solidaridad que reconstruya nuestra sociedad humana, y para nosotros, los creyentes, esa solidaridad está fundada en Cristo.